Hay una pregunta de Poceso de Grasa, es el nombre del usuario, y pregunta ¿Es el encuentro con un maestro algo inevitable cuando el discípulo se pone a disposición de la existencia o un azar afortunado? Lamentablemente, si hay algo que falta en todo el mundo de buscadores, es discípulos, brillan por su ausencia. Hay mucho buscador por el mundo, pero el buscador en el fondo no quiere encontrar. El buscador no se quiere rendir, el buscador no quiere dejar de buscar. Y mientras no nace el discípulo, tampoco aparece el maestro. No es algo accidental, fortuito, ocasional. El maestro es una creación que surge del corazón del discípulo. ¿Y qué significa discípulo? Sabes que la palabra discípulo y disciplina vienen de la misma raíz. Alguien que está totalmente abierto a escuchar, a recibir, es un ser que se vuelve completamente receptivo. que vuelve a abrir las ventanas de los sentidos para sensibilizarse respecto a lo que le tiene que llegar como medicina para su sanación. El mundo está lleno de personas que ya saben lo que tienen que hacer. Ya saben dónde buscar, ya saben cuándo llegar a un lugar, ya saben cuándo irse. Ya lo saben todo, básicamente. Hay muy poca receptividad en la búsqueda espiritual. Por eso hay tan pocos maestros también. Porque el maestro es una creación colectiva, del egregor colectivo, de personas que están dispuestas a abrirse de verdad y de corazón, a recibir. Pero claro, es a recibir lo que tu mente no quiere escuchar. Como dice Osho definiendo lo que es un discípulo, él dice un discípulo es un útero. Es un espacio en el que surge una nueva vida. Si no puedes o no quieres soltar al lobo, no puedes ser discípulo. Si estás agarrado a lo conocido, a lo que te interesa, a lo que crees que tiene algún valor, eso mismo te va a llevar a la muerte. Disípulo es aquel que está dispuesto a soltarlo todo, en pos de su libertad, de su sanación. Solamente un discípulo puede decir sí, auténticamente. La mente nunca dice que sí, auténticamente. La mente solamente sabe decir sí, pero el sí puro, directo, a lo que llega de afuera, la mente no lo puede aceptar. Porque si lo acepta, desaparece. Un solo sí. Solo un sí. Auténtico, puro, sincero. Que des a algo que llegue de afuera. Y que no coincida con lo que tu mente quiere. Un solo sí. Acaba para siempre. Con el dominio de una mente tirana que nos viene dominando. Desde siempre. Un solo sí. Sin especular, sin calcular, sin medir. Cuenta la historia que después de este episodio, de la vida real de Rumi, el maestro le dijo, hagamos un retiro de 40 días. Y lo único que dijo Rumi es sí. Y lo único que dijo Rumi es sí. Detuvo el viaje, dejó abandonado su caballo, sus planes, todo. Y lo único que dijo, dijo sí. El secreto no estuvo en el maestro, sino en su sí auténtico. El sí auténtico significa entrega incondicional a aquello que llega. Y lo único que dijo Rumi es sí. Y lo único que dijo Rumi es sí. ye chama juro, sinmistén, todo. Y lo único que dijo Rumi es sí. Trámpe. Gracias.